No la hay, no la hay Más presumir que ella No la hay, no la hay Tomarte que ella No la hay, no la hay Más gitana que ella No la hay, no la hay Más bonita que ella Yo puedo quedarme Y observando cómo mueve la cadera Y una vida entera Va girando, va girando la figura Como un tono de alfadero Y yo en bolo me quedo Siempre tan coquetado Tan así cada lado Que apuntan siempre a ella Todas las miradas Destacado Como algo de oro En un puñado de plata Y así destacado No la hay, no la hay Más presumir que ella No la hay, no la hay Tomarte que ella No la hay, no la hay Más gitana que ella No la hay, no la hay Más bonita que ella Regalo perfecto de la vida Disfruta de su presencia De su existencia No me canso No me canso De mirarla Me atrapa Me envuelve su talante No la hay, no la hay No la hay, no la hay Más gitana que ella No la hay, no la hay Más bonita que ella No la hay, no la hay Más presumir que ella No la hay, no la hay Tomarte que ella No la hay, no la hay Más gitana que ella No la hay, no la hay Más bonita que ella Ay, na, 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 na Ah, na, 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 na